Por su parte, el precandidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, expresó su alegría al recibir el apoyo de estas dos mujeres trabajadoras que con su gran liderazgo quieren dejar una huella positiva en el municipio. Margie es una mujer tulueña que representa iglesias cristianas, una fundación que se dedica a servir a la gente y un grupo de empresarios encabezado por Salomón, de una empresa importante de la ciudad, que hoy se están uniendo para que ella sea concejal. Estoy seguro que Tulva tendrá en ella una muy buena concejal y yo como alcalde tendré un gran coequipero allá con ella. Dijo Margie que lo que más lo une a su propuesta es el tema familia. ¿Cómo se va a trabajar ese aspecto? En todo. No hay línea de acción del gobierno de la gente para la gente que no tenga que ver con el fortalecimiento de la familia. Políticas que beneficien a la gente de la puerta para adentro, donde se requiere fortalecer empleo, prevención del consumo de drogas, prevención de violencia intrafamiliar, muchas otras cosas que a la familia le hacen falta. Ahora hablemos de lo que significa el apoyo de Diana Murillo. Otra mujer tulueña, enamorada de lo público, rodeada de un gran equipo de profesionales como el profesor Juan Carlos Hurtado, un hombre a quien todos respetamos, valoramos y admiramos en Tulva por su historia, con el deporte y con el empleo y la generación de empresas en Tulva. Entonces son dos equipos que también estoy seguro que Diana va a ser concejal de Tulva. Diana es trabajadora social de profesión y empatizó mucho en lo social. Sí, es que cuando hablamos de construir en el elogán del gobierno de la gente para la gente, hablamos de construir tejido social, de construir emprendimiento, de construir alternativas, ventajas, políticas que generen mejoramiento en la calidad de vida de la gente. ¿Tulva no puede ser gobernada en cuerpo ajeno, doctor Yojairo? No, jamás. Nuestra ciudad es muy importante. Está entre las 30 ciudades más grandes de Colombia. Tulva es bendecida por su ubicación geográfica, por su río que la atraviesa, por las dos cordilleras, una ciudad que va para adelante y no puede dejarse su manejo en alguien que no conozca, no tenga experiencia, no sienta pasión y no haya hecho un recorrido de aprendizaje con humildad por lo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!